Autoridades del Ministerio de Gobernación informaron en conferencia de prensa que se encuentran en alerta y mantienen vigiladas las zonas fronterizas del país en colaboración con autoridades mexicanas luego de conocerse de la fuga del narcotraficante Joaquín Loera alias El Chapo Guzmán de una cárcel en México donde purgaba condena desde febrero de 2014. El viceministro de Gobernación, Elmer Sosa, indicó que efectivos de las fuerzas de tarea Tecumumán y Chortí se encuentran reforzando los controles de seguridad. Asimismo, se han intensificado los operativos de inspección e identificación distribuyendo para el efecto fotografías del prófugo mexicano en los puertos y puestos fronterizos. El Chapo Guzmán es el jefe del cártel de Sinaloa. El Chapo Guzmán es el jefe del cártel de Sinaloa y se escapó de la cárcel del Altiplano 1 en el Estado de México por un túnel de 1.5 kilómetros de longitud, de acuerdo con las investigaciones de la citada nación. Para DCATV informó Jarvín Yelmo.